Hola, este es Luis Muñoz y bienvenido a este video. Video en el que te voy a pedir que por favor te quedes hasta el final. ¿Por qué? Porque pretendo que este video sea definitivo para que tú y yo destruyamos definitivamente la gran falacia progre con respecto al fracaso de la película Lightyear. Y lo mejor de todo es que van a ser los mismos progres y el presidente Joe Biden, quienes lo van a convertir en una poderosa piedra aplastante para su propia ideología y para sus propias mentiras. Empezando desde luego con todos los titulares que nos dejan bastante claro cuán progre puede ser Joe Biden y por lo tanto, cuán progre pueden ser todos sus votantes. Y no solo sus votantes, sino todos aquellos que estuvieron de acuerdo con su victoria alrededor del mundo. Y empezamos leyendo que Biden nombra a inmigrante hispana, lesbiana, para servir en el poder judicial. Lo importante de este nombramiento es que esta chica, Ana Reyes, nacida en Uruguay, representa dos minorías. Es hispana y es lesbiana. Pero la que nos interesa actualmente es la segunda, que es lesbiana. Justamente es la minoría que pretende la película Lightyear representar. En otras palabras, la administración Biden ocupa puestos con minorías para cubrir cupos. Biden nomina a primera lesbiana para puesto a nivel de embajadora. Aquí estamos hablando de una asiática llamada Chantal Wong. Biden nombra a lesbiana negra como subsecretaria de prensa de la Casa Blanca. Karine Jean-Pierre se convierte en la primera secretaria de prensa negra y abiertamente gay. Esta cumple con las dos características de los personajes homosexuales de la película Lightyear. Comentarios del presidente Biden en recepción del Mes del Orgullo y firma de una orden ejecutiva sobre el avance de las personas LGBTQI+. Esta captura es de la mismísima Casa Blanca. GLAAD, que es una organización que se dedica a vigilar qué tanta representación hay en las series, las películas y el gobierno y exige tanto a las series como a las películas como al gobierno que forcen la inclusión de personas LGBT. ¿Y qué dice GLAAD? Pues que está monitoreando las órdenes ejecutivas, el apoyo legislativo, los discursos y las nominaciones de la administración Biden que afectan a las personas y los derechos LGBT. Y felicitan a Biden porque en su Twitter y en sus acciones hace cosas como prometer más privilegio para estas personas durante los próximos 50 años. Biden nombra a la doctora transgénero Rachel Levine como subsecretaria de salud. Una persona que mutila su cuerpo ahora es subsecretaria de salud. Genial. USA Today nombra a funcionario transgénero de Biden como una de sus mujeres del año. Sí, un hombre es una de las mujeres del año. Punto para el patriarcado. El presidente electo Biden nombra a un veterano transgénero para el equipo de transición del Departamento de Defensa. Supongo yo que el veterano todavía preserva su misil. Biden nombra a la primera persona abiertamente gay para un cargo en el gabinete. Este es Pete Buttigieg. La administración de Biden está en camino de ser la más inclusiva LGBTQ en la historia de Estados Unidos. Este es el propósito de Biden. Es decir, nadie puede negar que Biden es altamente progresista tal como toda su administración y que además tiene una tendencia a llenar cupos con personas del colectivo para contentar, al igual que lo hace Pixar, a las minorías. Pero sumado a eso, el hecho de que Biden sea el presidente nos dice que las personas que votaron por él están de acuerdo y apoyan todas estas tendencias. Esto es de la propia página de Joe Biden. El plan Biden para avanzar la igualdad LGBTQ+, en los Estados Unidos y alrededor del mundo. 20 de noviembre de 2021, la Casa Blanca celebra el Día del Recuerdo Transgénero. 17 de noviembre de 2021, el presidente Biden nomina a Allison Nathan a la banca federal, quien sería la segunda mujer abiertamente lesbiana en formar parte de un tribunal federal de apelaciones. 27 de octubre de 2021, el Departamento de Estado anuncia la emisión del primer pasaporte estadounidense con un marcador de género X. 11 de octubre de 2021, el presidente Biden emite una declaración sobre el Día Internacional de Salida del Armario. 13 de agosto de 2021, la Casa Blanca nombra a dos líderes abiertamente LGBTQ+, para la Comisión AbilityOne de Estados Unidos. El 5 de agosto de 2021, el presidente Biden nomina a dos mujeres abiertamente LGBTQ+, a la banca federal. El 12 de julio de 2021, la Casa Blanca anuncia la nominación de Chantal Wong como director estadounidense del Banco Asiático de Desarrollo. Y el 30 de junio de 2021, la Casa Blanca forma un grupo de trabajo interinstitucional centrado en la seguridad, la inclusión y las oportunidades para las personas transgénero. El 19 de mayo de 2021, Estados Unidos amplía la ciudadanía por derecho de nacimiento de los bebés nacidos en el extranjero a las personas del mismo sexo. Y el 17 de mayo de 2021, el presidente Biden reconoce de manera oficial el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, palabras que mayormente sirven para patologizar las opiniones disidentes. Por supuesto, esto es solo el principio, ya que en la administración Biden, lo que te acabo de mostrar es el pan de cada día. Ahora bien, en las últimas elecciones de Estados Unidos, en la que participaron Joe Biden por el Partido Demócrata, Donald Trump por el Partido Republicano y Josh Joggersen por el Partido Libertario, el ganador con 81.281.888 votos fue evidentemente el actual presidente Joseph Biden. 81 millones de votos no son pocos. Y luego tenemos que el precio promedio de un boleto de cine en Estados Unidos son 12,09 dólares. El precio medio de entrada más bajo son 9,16 dólares. Y el precio medio de entrada al cine más alto son 25,50 dólares. Pero vamos a quedarnos con el que seguramente es el precio promedio, 12 dólares. Lo que aquí en República Dominicana son alrededor de 700 pesos, una cantidad de dinero con la que seguramente vamos a preferir comer. Aquí en la calculadora, yo redondí hacia abajo y puse solamente 81.280.000 votantes de Biden. Es decir, 81.280.000 votantes Progress. Y lo vamos a multiplicar por los 12 dólares de la entrada promedio para el cine en Estados Unidos. Lo que nos da un total de casi mil millones de dólares. Por lo que solamente con la mitad de los votantes de Joe Biden, los votantes Progress, la película hubiera alcanzado casi 500 millones de dólares. Y eso hablando únicamente de Estados Unidos. Recordamos que alrededor del mundo hay mucho más Progress. Y de hecho, hay países altamente progresistas, como lo puede ser Canadá. País en el que el primer ministro Joe Trudeau es posiblemente el mandatario nacional más progresista del mundo. Y en Canadá no se prohibió la película. En Estados Unidos no se prohibió la película. En otras palabras, la película ni siquiera necesita a China. No necesita a otro país que no sea Estados Unidos para generar mil millones de dólares. Y esto es solamente con votantes de Biden y sus hijos. Podemos sumarle, si quieren, a Canadá. Pero desde aquí, ahora mismo, yo le digo a los progresistas, le digo a Dallas, El pequeño porcentaje de cristianos que hay en el mundo no son la causa del fracaso de Lightyear. Le digo a Kefis TV, no son los videos de Dross, ni las predicaciones de Armando Aldoussin o Etiel Arroyo los causantes del fracaso de Lightyear. Le digo a los expertos en taquilla, no se trata de que vivimos en una era post-cine. Porque luego ves que otras películas que están estrenándose en el cine, sí están generando una buena taquilla. Y si sacan una nueva película de los Minions, lo más probable es que tenga una muy buena taquilla. Incluso la era del hielo podría tener una muy buena taquilla. Ninguna fobia está haciendo fracasar esta película. Porque para eso tú tendrías que decir que los 81 millones de votantes de Biden son fóbicos. Porque todos ellos, aunque no les guste la película, únicamente por apoyar la causa progresista, por apoyar la inclusión y por dejarle un mensaje a los homofóbicos, podrían ir a ver la película. ¿O será que no están tan comprometidos? ¿O será que simplemente les gusta exigir la representación, pero no ir a apoyarla? Creo que es todo lo que tengo que decir. Tu opinión, desde luego, en los comentarios. Y por favor, si te gusta este video y piensas que puede servirle a alguien, por favor, compártelo.